Por comprar su casa, aprovecha esta oportunidad, apenas faltan dos meses. En qué cora se consigue, en qué cora se consigue, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, mil seiscientos pies cuadrados, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, sensores de humo y de fuego, casas que antes costaban doscientos cincuenta mil dólares, en este momento los bancos lo están rematando en sesenta, setenta, ochenta y noventa mil dólares. Esta es la oportunidad única de comprar su casa buena, bonita y barata. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104 o 239-645-6017. El mejor momento para comprar su casa. Muchas gracias. Paga ahí.